Estamos con Alejandro Verautis en la entrega de premios Martín Fierro de radio. Bueno, ¿qué significan estos premios para vos? Feliz, contento, muy feliz con la entrega de premios. Así que estoy en la edición más de Aptra de los Martín Fierro. Y bueno, es dedicado a la radio, así que es importante que le digas a la radio de premio. Y me encanta que estés presente vos como estás presente siempre. Bueno, muchas gracias Alejandro. Y contanos que ahora estás de actor en Diner. En Diner, en Diner. Me pasó a la plaza de miércoles a domingo. Acá vengo amigos de toda una vida, que vivo detrás. Y yo vas a venir al teatro, ¿no? Hay compañeros tuyos, Lorna, que están detrás, que no me pueden hablar, que tienes que venir. Que tienes que llamar. ¿Y cómo te sentís estando del otro lado? Feliz, muy contento. Muy contento, feliz. Bueno, vos sabés que viniste a ver la obra, así que no me puedo contar el motivo que es como la obra de mi personaje. ¿Pero te gusta más actuar o hacer lo que hacemos nosotros? No, soy, mirá, no soy de aquí ni soy de allá. Estoy de este lado y de este lado. Hoy me tengo que estar de este lado, otro día, así que estamos. Y de vuelta, y de vuelta. No hay que creársela nunca en esto. La vida es una rueda. Estamos arriba, bajamos, salimos y bajamos. Ustedes en producción, ustedes en periodista, ustedes en el escenario, la vida es una rueda. No hay que creársela. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, te quiero. Yo también, gracias. Adiós.